¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana, el programa de UNLAR TV dedicado a la divulgación científica. Mi nombre es Juana Baltroni y les voy a hacer compañía durante los próximos minutos. Y como ustedes ya saben, vamos a descubrir que la ciencia está en todo momento y en todo lugar. Hoy tenemos un programón, así que espero que lo disfruten. Vamos a los títulos. 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 Hola, Lorena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Vamos a los títulos. Vamos a los títulos. Vamos a los títulos. Vamos a los títulos. Títulos títulos. Vamos a los títulos. maleficios, de que estas brujas salen de la cueva de la Salamanca, de que se reúnen y de que tienen capacidades, te diría que hasta extra humanas, que pasan a otro plano. Pero por otro lado, al decir de que las hay, las hay, están hablando de una tradición muy ancestral, una tradición de nuestros pueblos originarios y que tenía que ver con otras cuestiones, que tenía que ver con cuestiones del ser y ya más relacionadas al arte de curar y de sanar, ontológicamente hablando, es decir, el ser como una totalidad. Bien. ¿Cuál sería la diferencia entre curanderas y brujas? Ahí hay una diferencia. Sí, desde la academia quizás, desde los textos y también desde el entendimiento común, encontrás la diferencia. La bruja es como la que hace el maleficio, aquella condenada por la Inquisición, quemadas en los San Juan durante esa etapa. ¿Recordamos la Inquisición va de entre los siglos? Entre el 1400 y 1700, o sea, 15 y 18. Y tuvo como distintas etapas, digamos. Sí, distintas etapas. Entre el 1400 y 1600 fue como muy fuerte, muy dura, donde se quemaban a las brujas, que eran mujeres, mucho más, porque había brujas y brujos, pero se consideraba que la que tenía el don natural de hacer esta suerte de hechicería y de maleficios, eran las mujeres, que ya nacían con nuestros genes. Bien. Y la última etapa, que ya es un poco menos agresiva, pero que se vivió en las Indias. Entonces, de las Indias eran mucho más las acusadas por brujería, porque tenían estas prácticas diferentes a las costumbres españolas. ¿Qué le puede aportar una investigación de este tipo, que es de un tono formal, legitimada, científica, a estas creencias de la gente? Bueno, que también tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? Digamos, en el sentido de que se habla más de brujas que de brujos o hechiceras y hechiceros, digamos. Bien, esta te la respondo y te la vinculo un poco con la anterior, en la que vos me preguntaste qué diferencia había. Bueno, la curandera se supone que es la que cura, la que sana. Y ahí, desde la academia, te hacen la distinción de la magia negra y la magia blanca, incluso los textos de la Inquisición te dividen, ¿no? Es como la teoría del demonio y de Dios, ¿no? Esa teoría católica que todavía está vigente entre... Y pensamos nosotros, cuando fuimos a terreno, que íbamos a encontrar, ¿no? Estos testimonios de gente que te iba a decir tal persona hace o tal persona no hace. Pero lo que encontramos es muy diferente. En la realidad hay una mixtura, pero esa mixtura no la podíamos comprender en un primer momento. Tiene que ver también con lo que somos como región, como NOA, ¿no? El famoso sincretismo. Ese sincretismo, ese sincretismo que decíamos como en las fiestas de la Pascua, que vamos a venerar lo que era el Dios, el Yastai, al que se le pedía permiso para ir a cazar, que ahora es el señor de la peña y que fue apropiado por la Iglesia Católica y que fue reconvertido como otro sistema más de dominación, ¿no? Un poco es desvelar eso y, por otro lado, es poner en valor nuestro sistema de creencias y poner en valor también todos nuestros conocimientos. Porque vos fíjate que hasta el presente el médico te manda a curarte la empacho con una curandera, ¿no? Como que hay conocimientos que nuestros pueblos ancestrales tenían que no pudimos recuperar. ¿Y qué sucedió? Los conocimientos que se vieron favorables los tomó y los dominó la medicina hegemónica, pero los conocimientos que quizás no se comprendían o parecían extraños o no interesaban tanto quedaron para el campo de la curandera. Entonces también es poner en valor los conocimientos de nuestros pueblos ancestrales. Bien. Lorena, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Las hay. Bien, muchas gracias por haber venido. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya seguimos con más Conciencia Riojana. Toma nota. Todo lo que pasa en la UNLAR. Lo que quieren los jóvenes, contado por jóvenes. La actualidad y la política, mirada con humor. Analizamos y discutimos los temas que importan a la sociedad. Maya de la Fuente, Ernesto Tineo, Delfina Fausone y la conducción de Patricia Espeche. Toma nota. Todos los miércoles a las 13, una producción de UNLAR TV para Canal 9. Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR. Un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quiénes somos. La investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá. Te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales, culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza. Las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología, antropología y paleontología que investigamos. Visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva. El Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR www.ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR Hombres y mujeres se diferencian entre sí en varios aspectos. Sus perfiles hormonales, sus cuerpos y hasta sus comportamientos se diferencian. ¿Pero sus cerebros son distintos? Vamos a ver un informe de laboratorio que nos introduce en este tema y luego vamos a charlar con Franco Meen, quien es el docente encargado de esta investigación. Hombres y mujeres son diferentes en muchos aspectos. Sus cuerpos son distintos, sus perfiles hormonales son distintos, varios parámetros fisiológicos son distintos, su comportamiento es distinto. ¿Son sus cerebros distintos también? Numerosas evidencias demostraron que machos y hembras difieren en muchos parámetros a nivel del funcionamiento, la forma y las conexiones del cerebro. En nuestro laboratorio estudiamos cómo ciertas drogas afectan la actividad eléctrica de neuronas de embriones de ratas macho y hembra que crecen en pequeños vidrios en un incubador de células. Encontramos varias diferencias, lo que muestra que las neuronas de macho y hembras son distintas incluso antes del nacimiento. Con estos trabajos queremos evaluar cómo responden machos y hembras a muchas drogas importantes para la clínica, como anestésicos, ansiolíticos e incluso el alcohol. Luego del informe tenemos varias preguntas para hacerle a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Franco Mil, que es docente e investigador de la UNLAR y además es especialista en diferenciaciones sexuales del cerebro. Hola Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan, la verdad que es un placer estar acá con usted. Un gusto que estés acá, muchas gracias por la invitación. Para mí también, gracias por la invitación. Franco, ¿cómo se llega a la hipótesis de que existen diferenciaciones o diferencias en el cerebro humano? Bien, los estudios de las diferencias sexuales en el cerebro se remontan a la década del 50 cuando un grupo de investigadores en Estados Unidos descubrieron que las hormonas a las que estaban expuestos los vertebrados, particularmente las ratas y cobayos en realidad que fueron los primeros estudios en los que vinieron, las hormonas a las que estaban expuestas estos animales durante su gestación en útero afectaban la forma en que se conectaban las neuronas y el tamaño que tenían ciertas áreas cerebrales. Y se plantó una hipótesis en la cual decía que los machos, que son los que están expuestos a altas hormonas durante la gestación, así que los cerebros de los machos se organizaran de cierta manera distinta a la de las hembras, que las hembras no estaban expuestas a las hormonas. Más adelante se vio de que las hormonas no eran los únicos factores que estaban generando estas diferencias en los cerebros de machos y hembras y que los cromosomas sexuales, los genes que están dentro de los cromosomas sexuales, XX en las hembras, XY en los machos, también estaban generando algunas diferencias que tenían que ver con la arborización, es decir, cómo se dividen las ramificaciones de las neuronas y cómo se conectan unas con otras. En ciertos comportamientos también estaban influyendo los cromosomas sexuales. Y ahora, una cosa de 20 años atrás más o menos, las últimas investigaciones o los últimos grupos les han empezado a dar mucha, a prestar mucha atención a un tercer factor que es la epigenética, que es un grupo de mecanismos que modifican la expresión de genes y cuya variable principal es el ambiente, es decir, ciertas drogas, la relación entre pares, las relaciones sociales, cosa que el ambiente también genera diferencias en la forma de expresión de los genes, no solamente la diferencia entre los cromosomas XX y XY, y no solamente la exposición a hormonas, sino también estas variables ambientales, que en el caso de los seres humanos, y inherentemente la cultura mete también su pata ahí, daba algunas diferencias a la hora de conectar el cerebro de manera distinta, de alguna manera, en machos y en hermos. O sea que esos son los factores que determinan las diferencias. Son al menos tres. Por el momento conocemos tres y son los que nosotros estamos manejando en este momento. La comunidad científica se cree que la interacción entre hormonas, entre genes de los cromosomas sexuales y este factor ambiental que también modifica a los genes, la expresión de ciertos genes y demás, son los que terminan modificando la estructura y función del cerebro en el caso de los machos y en el caso de las hembras. Somos diferencias, digamos. Existen un montón de diferencias. Yo creo que está bueno recalcar que existen diferencias, más que nada a nivel poblacional. Es decir, la población de mujeres tiene ciertas diferencias a la población de varones en un cierto núcleo cerebral en particular. Así como en promedio los varones son más altos que las mujeres, en promedio las mujeres son más bajas que los varones. Sin embargo, hay mujeres que miden un metro ochenta y hay varones que miden un metro sesenta, que es la estatura promedio de mujeres. Es decir, estamos hablando de continuos en la naturaleza, nada es binario, nada es blanco o negro, sino que se habla de continuos en todo el tiempo. ¿Cómo se llega a estudiar estas diferencias? Se estudian de distintas maneras las diferencias. Nosotros particularmente estamos interesados en estudiar las diferencias que son debidas a los cromosomas sexuales. Y la estrategia que nosotros utilizamos para poder estudiar diferencias de los cromosomas sexuales es poder sacar las neuronas de embriones de rata antes de que estén expuestas a las hormonas sexuales. Es decir, a partir del día gestacional 18 de gestación en la rata, la rata tiene 21 días de gestación, en el día gestacional 18 los machos empiezan a tener altos niveles de hormonas. Las hembras no las tienen nunca durante la gestación. Entonces nosotros sacamos las neuronas en el día gestacional 16 para que no hayan estado expuestas a ninguna hormona y por lo tanto si existen diferencias en ese día gestacional es porque se deben a los cromosomas sexuales o a los genes que son diferentes en las neuronas de macho y hembras. Hay otras estrategias que son ratones manipulados genéticamente. Existe un grupo de Inglaterra que creó un ratón modificado genéticamente que tiene testículos pero que tiene cromosomas XX y otro animal tiene cromosomas XY. Y existe otro ratón también que tiene ovarios y que también tiene cromosomas XX y cromosomas XY. Entonces nosotros ahí en ese modelo podemos investigar cuál es la interacción entre los cromosomas sexuales y las hormonas y poder identificar a qué se debe a las hormonas sexuales y cuál y qué parte se debe de las diferencias a los cromosomas sexuales. Y por supuesto también diferencias que tienen que ver con el ambiente que eso se estudia comportamentalmente, destruyendo algunos núcleos cerebrales y ver cómo, o cambiando el ambiente en el que van creciendo estos machos y hembras y ver cómo eso afecta las diferencias entre uno y otro sexo. Franco, teniendo en cuenta el presente que se está viviendo a través de un momento de transición en lo cultural, en lo social y en lo político, ¿cómo queda esta investigación parada frente al cuestionamiento que tienen los movimientos feministas con respecto al paradigma biologicista del cual se nutre la investigación? Sí, 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 tal cual. Yo creo que el movimiento está dando un cambio, como vos decís, social, cultural y político del movimiento feminista, que está buenísimo que así sea, bienvenido totalmente. Pero creo que este tipo de investigaciones forman de alguna manera una de las patas de las herramientas que uno tiene que tener a la hora del análisis. Hay investigadores que se encargan de estudiar diferencias biológicas que vienen determinadas por genes o por hormonas o cosas así. Y hay investigadores que investigan cómo la cultura viene a formar ciertas diferencias de género o estereotipos de género de que no tienen ningún basamento y que quizás estudiando y conjugando las investigaciones en biología y las investigaciones en sociología y formando equipos interdisciplinares podemos generar muchas mejores propuestas o condiciones para ambos sexos, que es lo que estamos buscando todos en realidad. Bien. Para ir cerrando, ¿cómo es el estado de las conclusiones, el estado de la investigación actualmente del proyecto? Bueno, el proyecto estamos a punto de publicar. Nosotros encontramos que existen diferencias en las neuronas de macho y emero. Yo reciente contaba un poquito que eran neuronas de embriones, de rata, obviamente las que utilizamos experimentalmente. Y vimos que unos receptores que están presentes en las neuronas tanto de macho como de hembras, perciben o exhiben en realidad diferencias a ciertos fármacos, como por ejemplo el Propofol, que es un anestésico, lo que está haciendo de que de alguna manera prestemos atención a las diferencias que hay en las neuronas de macho y hembra a la hora de incluir ciertas drogas o demás en la farmacología, en la clínica, porque deberían ser distintas a la hora de medicar, por ejemplo, a una mujer o medicar a un varón o anestesiar a un varón o a una mujer, por ejemplo. Estamos a punto de publicarlo, así que estamos muy contentos por eso. Bueno, Franco, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido y haber compartido tu trabajo e investigación con nosotros. Por favor, un gusto y ojalá pueda volver en otro momento. Seguramente. Dale, gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana. Hace más de dos décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR. Escuchamos todas las voces. Te escuchamos a voz. ¿Pensaste en estudiar? ¿Te gustan las artes? ¿Te gustan las ciencias sociales? ¿Te gustaría trabajar en salud? ¿Te gusta alguna ingeniería? ¿Una carrera corta? ¿Larga? ¿En las ciojas? Estudiar en la UNLAR es tu derecho. La UNLAR es tu oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa. Su casa. Volvió el comedor universitario, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos. Menú principal, pan y fruta. Ahora, la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11.30, en el sistema Tehuelche, te anotás. Para asegurar tu plato, 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo. Con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Hemos llegado al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden ver este programa, así como también todos los contenidos de UNLAR TV, en nuestra web. www.unlartv.com.ar Yo me despido hasta la próxima. Chau, nos vemos. ¡Gracias!